Santiago, hay una nueva figura que está también emergiendo, quizás más todavía desde la academia de escuelas de negocios que en la práctica del día a día, pero es la figura del intrapreneur, o sea, ya saliéndonos del emprendedor aguerrido que va a hacer cosas, dentro de las propias estructuras de las empresas, la intención es detectar a aquellos que pueden servir con las mismas habilidades que un señor de afuera a hacer nuevos negocios desde adentro. Independientemente de que eso esté formalizado en tu empresa, ¿vos captás esa habilidad dentro de tu estructura? Sí, definitivamente. No es una figura académica, es una realidad, hoy por hoy. Es un nuevo paradigma de liderazgo, ya no es el liderazgo del general y su ejército, sino es el liderazgo de alguien que tiene que bajar foco, pero un montón de agentes que son los agentes de cambio. Nosotros tratamos de tener en la empresa una agenda uniformada entre todos y distintas iniciativas que tienen que estar alineadas a la estrategia. Y en ese sentido, tenemos 13, 14 temas estratégicos en los que trabajamos permanentemente y cada uno de ellos tiene un líder. Y tratamos de que ese líder no sea un gerente, sino un jefe, un supervisor, que lleva una minuta, que lleva objetivos, que convoca periódicamente, mensualmente, bimestralmente, a reuniones de trabajo muy intensas. Y sobre todo, al que también podemos medir. El punto quizás no es tanto la autonomía que pueda tener alguien en su movimiento cotidiano, sino alguien que viene y te presenta un proyecto, voy a decir cualquier cosa que se me ocurra en este momento, pero Sparkling no con los bidones estos de agua, sino te presento la propuesta del lanzamiento de la botella de agua de litro y medio. Aprovechándonos que tenemos una marca posicionada en el mercado, etc., vamos a competir. Entonces, yo soy un ejecutivo de tu estructura, nivel gerencial, te presento ese proyecto. ¿Se aprovecha, no se aprovecha? ¿Se elimina? No, no lo fomentamos. Al contrario. Fomentamos mucho trabajo fuerte y mucho foco en lo poco que hacemos para tratar de hacerlo cada vez mejor. Es un poco atípico respecto de otras empresas, sobre todo empresas con productos de consumo masivo, donde esa creatividad permanente es necesaria, y sobre todo esa flexibilidad para reaccionar para el mercado. Nosotros lo definimos hace bastante tiempo y dijimos, nuestro foco tiene que ser que mejorar todos los días este servicio. Tenemos, sí, una propuesta que es, nosotros no somos expertos en entregar botellones, sino somos expertos en solucionar problemas de agua. A nivel de la casa matriz, en el mundo, Calligan, los accionistas de Sparkling, tienen una amplia variedad de productos para el tratamiento de agua. Entonces estamos muy avanzando, todos esos jugos creativos los estamos tratando de canalizar para el lanzamiento de todos estos productos. Es una fracción muy chica todavía del negocio y estamos creciendo para ese lado. Pero sacar un bidón de 20 litros con sabor a jugo de naranja es algo que en algún momento tratamos, evaluamos y llegamos a la conclusión que no. Y una vez que tomamos la decisión, en eso somos muy consistentes. Avanzamos tratando de no perder la flexibilidad, de no ser ciegos o sordos al mercado. Pero una vez que tomamos la decisión, avanzamos y lo nuestro es mejorar el servicio. O hay dentro del ámbito local posibilidades de, digo, evaluar nuevos lanzamientos, nuevos proyectos, nuevos mercados. ¿Cómo es esa relación con la casa matriz? No, es una relación, no tenemos tanta bajada de línea de la casa matriz. Más trabajo por objetivos. Más trabajo por objetivos. Ellos definitivamente quieren que nosotros lancemos el negocio de tratamiento de agua porque además, y nosotros estamos convencidos, tiene un tremendo futuro, digamos. El mundo está, no va a colapsar respecto de su situación con el agua, pero tenemos serios desafíos en el futuro con el tema del agua, a nivel sanitario, a nivel de consumo. No nos persiguen mucho, son muy controladores a nivel de resultados, eso sí. Yo reporto mensualmente y un deck de 50 hojas de puros ratios y números. Los accionistas son unos inversores financieros muy rápidos, muy astutos y realmente enfocados en general valor. En general no les gustan los grandes proyectos ni las cosas a largo plazo que no demuestren consistentemente que tienen un futuro. ¿Cómo te ves o qué te ves haciendo dentro de cinco años? ¿Por ahí te ves volviendo al ruedo de emprendedor o ya te ves en esa carrera de ejecutivo viviendo en París dentro de tres años y medio? Yo ya vivía afuera, no creo volver haciendo una carrera corporativa. Me parece que mis raíces están acá. Por algo en su momento tomé la decisión de volver. Así que pienso seguir mi carrera acá, ojalá que sea con esta empresa y si no, me gustan los desafíos de recuperar casos perdidos. Me tocó bailar con la mafia a lo largo de la crisis esta argentina y la crisis después siguió porque una vez que hubo, al principio durante la crisis hasta las cosas eran fáciles, uno tomaba la decisión para salvar a la empresa. Después cuando empezó a haber plata ya los distintos interesados, los stakeholders empezaron a pedir su parte, el Estado, los sindicatos, los empleados. Fue tremendo, éramos casi 300 personas y ahora somos 200. Y vendemos 30% más de litros por día que antes. O sea, nuestra productividad mejoró un 80%. Era lo que había que hacer para mantenerse preparados. En su momento, muchas veces los accionistas, hablando con los accionistas o con mis jefes, decían, bueno, ¿por qué estamos en la Argentina? No entendemos todavía. Pero siempre nos respaldaron y dijeron, en la medida que vos demuestres que esta operación es sostenible y que podés tener una rentabilidad, nosotros nos quedamos. Y en la práctica hemos estado, hasta ahora, seguimos acá. Excelente. Muy bien, Santiago. Bueno, vamos a dar paso, si te parece, a ver si es que hay alguna pregunta. Sí, a ver. Bueno, sabemos que actualmente estamos tomando conciencia que el recurso natural del agua hay escasez y que cada vez está como en extinción. Quería saber cuál era la posición de la compañía con respecto a esto. Bueno, es una muy buena pregunta. Realmente, por delante hay un tremendo desafío. Nosotros, por ejemplo, en el Día Internacional del Agua, hacemos una campaña muy fuerte para explicarle a la gente que no puede ser que una familia esté consumiendo 1.200, 1.300 litros por día, que eso es un tremendo despilfarro de recursos. Algo tenemos que hacer. El sistema, la sociedad moderna, esta forma de vida que tenemos, es muy intensiva en el uso del agua y es un recurso finito. Lo han escuchado por ahí, están los diarios. Del 100% de agua, solamente el 2,5% es potable. Y de ese 2,5% potable, una fracción muy chica está al alcance del hombre. Santiago, y sumándome a esta pregunta, ¿cuánto de mito y cuánto de realidad hay en que nuestra región es una de las reservas de agua más importantes del mundo? ¿Y qué hay con una especie de lucha o de pelea por esos stocks de agua? Hay mucho de realidad, pero también hay mucho de mito. Porque particularmente, la capacidad, digamos, es cierto que Latinoamérica tiene un tercio del agua del mundo. Con los acuíferos. Con los acuíferos, con los hielos continentales, etcétera, etcétera. Realmente, estamos muy bien posicionados y nosotros no vamos a tener problemas. Particularmente, la Argentina no es necesariamente un país rico en agua porque 70% es un gran desierto. La Patagonia, áreas centrales, el norte, no tenemos condiciones, no desérticas, pero semidesérticas y hasta áridas. La parte de mito es que no es importante la reserva de agua, que en definitiva es, digamos, se termina como se puede terminar el petróleo, sino la capacidad de regenerar agua. Y las fuentes en donde el agua se regenera permanentemente están relacionadas al ciclo pluvial. Y eso, los grandes países que tienen el recurso son Brasil, Perú, Colombia, donde tienen la combinación perfecta de, digamos, grandes precipitaciones anuales, grandes ríos y grandes acuíferos que recogen esas precipitaciones y que de vuelta, por evaporación, reanudan el ciclo. Nosotros estamos bien posicionados, definitivamente, y tenemos muchos recursos respecto de los habitantes, sobre todo porque somos, para semejante país y semejante extensión de terreno, somos solamente 35, 40 millones de personas. Pero no somos realmente, no somos los reyes del agua. De la reserva de agua. No. Bien. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.